Y el día de hoy queremos comentar rápidamente para dar inicio, pues queremos reconocer y desde luego que seguir incentivando esta excelente participación que se ha tenido en estos municipios donde ya se aperturó lo que es la vacunación a la población de dieciocho y más años. La verdad es que se ha tenido una excelente respuesta en los puntos que se tienen, no lo esperábamos de esa manera, sin embargo, estamos muy complacidos, la verdad, como sector salud en general, todas las instituciones que participamos, pues esta gran respuesta dentro de los puntos que nos toca a los servicios de salud. Comentar que el día de hoy se aplicaron cerca de diecinueve mil dosis de vacunas, cerca de diecinueve mil dosis son las que se aplicaron, solamente los puntos que nos toca a vaya a estar atendiendo personal de los servicios de salud de San Luis Potosí. Durante todo el día se ha visto una gran afluencia y desde luego puesto hay que reconocerlo y seguir invitando, de verdad, seguir invitando a toda la población. Recordemos que todos estamos en riesgo de contagio, todos nos podemos contagiar, también desde luego que se puede transmitir la enfermedad y lamentablemente aquellas personas jóvenes, inclusive hemos visto que también pueden presentar cuadros graves, no es lo habitual, no es lo más común desde luego, pero sí también ya se ha visto que personas jóvenes no se identifica algún factor de riesgo de manera inmediata, alguna enfermedad ahí que nos pudiera condicionar y que también pudieran presentar formas graves. Entonces, esta parte realmente es muy importante y va a venir a favorecer también a contribuir en el control, en disminuir un poco también lo que es la presencia de los casos, pero sobre todo también el continuar estas tendencias que ya hemos estado presentando, como ha estado disminuyendo.